La manifestación del 8M Ha comenzado a las 7 en punto desde la plaza de la aparadora Convocada por la coordinadora feminista Y también por la asamblea 8M puntual Ha comenzado y ya están aquí todas las manifestantes Estas miles de mujeres ilicitanas También muchos hombres que han decidido unirse A la manifestación por el día de la mujer Vemos aquí en la cabeza que estamos Al inicio ya de la venida de la libertad puntual Que ha comenzado esta manifestación A las convocantes Ellas son Olga Paredes Veo aquí a Estefanía también Bertomeu Hola Estefanía Estamos en directo en Teleel ¿Qué reivindicamos hoy las mujeres? Pues reivindicamos el poder salir a las calles sin miedo El poder acceder a todos los puestos a nivel social A los que queramos acceder Sin que se nos ponga siempre una zancadilla Por el hecho de ser mujer De ser madre De estar siempre atendiendo a los cuidados Hemos dado un paso hacia adelante Y ahora necesitamos que la sociedad también lo dé con nosotras Parece que lo están dando Muchas mujeres han venido hoy Muchos hombres también nos acompañan Dos años sin manifestarnos que estamos Recibimos con los brazos bien abiertos esta manifestación en 2022 Teníamos bastantes ganas de que No solamente decir En todos los ámbitos en los que estamos Que queremos seguir avanzando en igualdad Sino salir a la calle a reivindicarlo Que se visibilice que todavía nos queda camino por andar Y que nos vean y se unan Eso que nos vean y se unan Vamos a hacer este llamamiento en el día de hoy La coordinadora feminista, muchas gracias También vemos por aquí A más convocantes de la Asamblea 8M Vemos a Olga Paredes ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo esta primera manifestación Después de dos años sin manifestarnos? Pues con muchas ganas Tenemos todas las mujeres y toda la sociedad muchas ganas Y con la batucada feminista siempre marcando el paso Las consignas Ya ha venido mucha gente Ha habido sol La lluvia se ha parado Para que nosotras podamos reivindicarnos Y muy contentas Tanto la coordinadora como la Asamblea ¡Qué alegría! La lluvia nos ha dado una tregua Porque estamos ahí De hecho hemos venido con paraguas al principio Pero la respuesta como vemos Después de dos años sin manifestarnos Es bastante grande, ¿no? Yo lo que digo Ha salido el sol esta mañana Para iluminar las reivindicaciones feministas Porque no es más que igualdad Y no ha llovido Y la gente ha sido muy buena con nosotros También unidos O sea que no podemos pedir mal, la verdad Gracias Olga Felicidades por el éxito Y nosotros seguimos en directo en Teleel Subriendo esta manifestación Estamos a la cabeza ahora mismo De la manifestación Con ese primer cartel FEM, Revolución Feminista Ni un pas en Rere Es la primera vez que tanto la Asamblea 8M Como la Coordinadora Feminista Organizan esta manifestación en conjunto Otros años la han hecho con eventos separados Y ya vemos el éxito que ha tenido Esa unidad De la que tanto se pide Tanto para mujeres Como para hombres y mujeres En esta lucha feminista Porque no pedimos otra cosa Que esa igualdad Entre hombres y mujeres Hemos dejado la batucada Al inicio de la manifestación Pero aquí vemos a más asistentes ¿Qué respuesta ha tenido el pueblo ilicitano Hoy con esta manifestación Del 8M? ¿Qué reivindicamos? ¿Qué reivindicamos? Que reivindicamos como la pancarta esta O uno de los lemas más Que estamos hasta la peineta De los suelos pegajosos No es tanto Como queremos compañeras Que toquen el techo de cristal Pero tenemos muchas más compañeras En los suelos pegajosos Y hay que hacer políticas valientes Que salgamos de estos suelos pegajosos Las mujeres ocupan Mucha parte de sectores precarizados Se precariza esa feminización De los sectores económicos Y eso es un poco lo que traéis hoy aquí Desde la parte más laboral ¿Verdad? Sí, y más en el tema de los cuidados Tanto en el ámbito sanitario Como en cuidadoras de la dependencia Y quiero hacer un llamamiento A una reivindicación Que lo que no puede ser Es hoy el precio de la luz Que esté a 700 kilovatios El precio hora Donde nos empobrece más Y nos atraviesa también Nuestros cuerpos Cómo nos calentamos Cómo nos cuidamos Cómo cocinamos Y un largo etcétera Desde luego muchos motivos Por los que salir hoy a la calle Por los que reivindicarnos En esta manifestación feminista Vemos que va avanzando Al llegar aquí a la avenida de la libertad Parece que se ha retrasado un poco más Lo que ha sido la marcha Porque ha empezado con fuerza Pero no las ganas Y esa energía de manifestarnos En un 8M después de dos años Sin salir a la calle Por culpa de la pandemia Que no nos ha dejado manifestarnos Aunque sí lo hemos hecho Notablemente los 365 días del año A través de las redes sociales Escuchamos la batucada que hay A la cabeza de la manifestación Seguimos a la cabeza Que reivindicamos hoy en el día de la mujer Con esta manifestación multitudinaria Perdona, pero no te sentís la primera parte La denuncia, la reivindicación Que hacemos las mujeres Nosotros en la Asamblea 8M Ni un pas enrere en las cosas Les pobres cosas que se han aconseguit El movimiento feminista es un movimiento de tres segles I a poquet a poquet Van aconseguint-se coses Sense matar a ningú És un movimiento pacifista I en estos momentos Hi ha el perill de retrocedir Perquè hi ha alguns senyors Que estan despertant un sentiment d'odi Que no acabem d'entendre Aleshores, el que el moviment feminista Demana són drets humans Per a les dones I van a beneficiar-se tot el món Homes i dones Ni un pas enrere Contra l'aparició O el ressurgiment, millor dit Dels moviments reaccionaris Que van a fer-nos tant de mal A tots, als homes i als dones Moviments reaccionaris En forma de grupos políticos De partidos políticos Pero también todavía Se nos sigue cuestionando A pie de calle Por qué somos feministas O por qué reclamamos la igualdad Es que no es real, nos dicen Jo veig en el sector d'edat en jove Un reforçament en eixos partits polítics O en eixos agrupacions O el nom dels quals no vull dir Una reafirmació en masculinitats Que són barbaritats Però barbaritat en el sentit de bèstia Recuperar la bestialitat del ser humà Jo soc mascle, jo soc I la veritat és que és dolorós En ese sentit, jo crec que en guany Serveis públics Perquè estan en perill I no retrocedir ni un pas En les coses que s'han aconseguit Insistés Cosas que beneficien la humanitat sencera Aquí no nos quedamos Ni un pas en rere Gracias por atendernos Y aquí seguimos en la manifestación Del 8M Me voy a meter Paco Paco es el cámara en mitad de la manifestación Para preguntarles a las más jóvenes Es un movimiento social Pero un movimiento que también está muy respaldado Por las mujeres más jóvenes ¿Cuál es la denuncia que hacías tú hoy? Hacemos una denuncia a la desigualdad Que existe hoy en día Y sobre todo a la opresión que se hace a la mujer Que realmente no está visibilizada Mucha gente se piensa que ya tenemos los mismos derechos Y no es así Esta es mi primera manifestación feminista Porque realmente creo que yo no sabía la gravedad del problema Y gracias a mis compañeras de piso me he podido dar cuenta Y estoy aquí para luchar por ello Muchas veces se habla de esa igualdad real Porque muchas veces sobre el papel está Pero en lo que es el día a día no Eso es lo que te ha hecho a ti hacer el cambio Correcto Yo creo que la igualdad vendrá Cuando yo pueda caminar por la calle tranquila A la hora que sea por la noche Sin preocuparme por lo que me pueda pasar Y ver que al final mis derechos sean los mismos que los hombres O aunque sea que intentemos llegar a un nivel Un poco más igualitario Me dices que has venido con tus compañeras de piso Con muchas amigas mías de compañeras de piso Amigas de ella y gente que aunque no nos conozcamos de nada Aquí ya tenemos un vínculo Tenemos ese vínculo Muchas gracias por atendernos Seguimos en la manifestación del 8M Nos hemos metido en la mitad De este pelotón Que es prácticamente lo que están viendo en la cabeza De las miles y miles de personas Que han venido a manifestarse A esta convocatoria Que han hecho la asamblea 8M, la coordinadora feminista La manifestación que se hace en 2022 Después de dos años sin celebrarlo No sé por qué dan tanto miedo Nuestras fetas Mamá, te amo Leemos más pancartas Que han hecho las asistentes a esta manifestación No somos complicadas No, no Es no Y sí, es sí Sola borracha Quiero llevar a casa Escuchamos Sola borracha Quiero llegar a casa Es una de las reivindicaciones que hacemos Volver a casa por la noche sin miedo Sí, volver libres Y sin miedo Eso es lo que sentimos en el día a día Ese mensaje de WhatsApp Que mandas a la amiga Has llegado ya bien Tener que saber que tu amiga va a llegar bien Sin el mensaje estaría bien La verdad Es lo que reivindicamos en un día como hoy Que no tengamos ese miedo Que se eduque En esa educación de que todos somos iguales Y más que defendernos Pues que se eduque en ese guay Que se eduquen a ellos En saber que tienen que tratarnos bien Y saber que tenemos que llegar nosotros a casas libres En ese respeto ¿Con quién has venido ya a la manifestación? Con mi hermana ¿Con tu amiga Ana? Con mi hermana Con mi hermana ¿Tú también te fuimos a saber tal? Sí Porque necesitamos Tener el mismo acceso A las mismas oportunidades Y los mismos derechos Que al final En la realidad no se ven Muchas veces cuesta materializar eso ¿Qué ejemplo nos podrías poner De una realidad que no se ve en el papel Pero que sufrimos día a día? Por la calle Llegar a casa solas Da miedo Al final de noche Siempre tenemos que avisar a nuestras amigas De que hemos llegado De que estamos bien Y eso no se ve en la realidad Y no se puede demostrar Por así decirlo En vuestra primera manifestación Acudís Será a la cuarta o la quinta Muchas gracias Seguimos en esta manifestación A la cabeza Como veis En medio de este pelotón De la manifestación del 8M ¡Que no, que no, que no, que no te importe! ¡Que 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 no, que no, que no, que no te importe! ¡Que no, que no, que no te importe! Pues seguimos aquí En la manifestación del 8M Me voy a unir a estas chicas Que tenían el altavoz Os presto otro altavoz El del medio local El de Teleels Para hacer la reivindicación De hoy, del 8M Sí, pues Estamos así Reivindicando Pues desde todos Y, bueno Nos hemos de aturar Hemos de ir Hemos de lluitar Y, mientras que todos No tengamos unas vidas dignas La lluita continuará Continuará Vemos que el respaldo De esta manifestación Ha sido bastante grande Sí, la verdad Que esperábamos Bueno Que todo el mundo se uniera Que todas nos unieramos Lo que pasa es que Es verdad Que han sido unos años un poco duros Por la pandemia Y vamos Tengo señalamiento Que la lucha sigue Seguimos cayendo Día tras día Las mujeres Necesitamos apoyo máximo Que todas luchemos juntas Sororidad Y nada Que nos unamos Si estáis ahí Apagad la tele Y venid aquí No son morts Son assassinats 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 No son mortes Son assassinats No son mortes Son assassinats Por la violencia de género Por esos asesinatos machistas Que se siguen produciendo Estamos aquí a la cabeza De esta manifestación Del 8M Que reivindicamos En el día de hoy ¿Cuál es la denuncia? Bueno Es denuncia Es seguir apoyando A las mujeres Y luchar por nuestros derechos Y bueno Aquí estamos siempre Hemos avanzado mucho Pero quedará muchísimo Por avanzar Bueno Siempre se puede avanzar Siempre se puede mejorar Entonces en eso estamos Este lado de la manifestación Ya vamos por la avenida De la libertad Estamos avanzando En un par de calles más La cabeza de la manifestación Girará hacia Jorge Juan Para acabar en la plaza de Baix Ha comenzado en la plaza de la Paradora En el Carrús Y a las 7 de la tarde Y llegará hasta la plaza de Baix Como vemos Una manifestación multitudinaria Donde se dice No es no Lo demás es violación No es no Lo demás es violación No es no Lo demás es violación No es no Si no entiendes Los motivos de la huelga Quizás seas parte Del problema Lo que es seguro Eres parte de la solución Replantea Cuestiona Reformula Y observa Una pancarta Con problemas Y con soluciones 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 Tenemos que poner la mirada Siempre en la solución Y en el respeto En la inclusión Porque se trata de algo de todos Un trabajo de todos Un trabajo de todos De hombres y mujeres Por tener una sociedad feminista Decías tú Reformula Observa Claro Corresponsabilidad Igualdad Respeto mutuo Eso de la corresponsabilidad Es una de las principales renuncias Que hacemos Las mujeres Nos hemos incluido En el mundo laboral En la vida doméstica No es lo mismo No es tan recíproco No, no es tan recíproco De hecho sigue faltando Mucho camino por hacer Sobre todo en las generaciones Más mayores Esperemos que las jóvenes Ya vayan integrando Nuevos cambios Nuevas masculinidades Otra forma de hacer Las cosas más conjunta Y más Corresponsal Corresponsables Lo que podemos ver En este tipo de manifestaciones Es que la gente joven Al menos sí que lo respalda De alguna manera Eso nos hace Un poco más fuertes Por lo que vendrá La unión hace la fuerza ¿No? Como se suele decir Muchas gracias Por atendernos La unión hace la fuerza Decía Esta compañera Que también ha venido A la manifestación Del 8M El Día Internacional De las mujeres Como están leyendo En esta pancarta Sigue la manifestación Avanzando Más poco a poco En este punto Donde nos encontramos Que es a la altura Que es a la altura Del Instituto Carrus En la Avenida De la Libertad Vemos pancartas Vemos panderetas Para hacer ruido Para alzar la voz Por todo lo que tenemos Que sufrir día tras día La vida más cotidiana Nos contaban eso De volver a casa De noche con miedo O O de sentirte En un segundo plano En algunos Momentos Estamos a la cabeza De la manifestación 8M Buscando apoyo Entre las dos Me podréis contestar ¿Cuál es la reivindicación Que hacemos hoy las mujeres? ¿Cuál es la denuncia Que pondríais? ¿La denuncia que pondríamos? Madre mía Son muchas las denuncias Hay que poner Ahora mismo Que no nos aburran Que no nos agoten En la lucha Que no nos agoten Que es lo que intentan Agotarnos Puede resultar pesado Que salgamos a la calle O que publiquemos cosas En redes sociales Pero yo siempre digo Más pesado de sufrirlo Todos los días Eso mismo Eso es Así es Ella decía Que resulta que Todos los días Tenemos que manifestarnos Es una lucha Que al final Alzamos la voz del 8M Pero que llevamos a cabo Los 365 días del año Por supuesto Siempre lo estamos haciendo Y no tenemos que parar Siempre tenemos que seguir luchando Y eso es lo que queremos hacer No tener que seguir luchando Sino seguir igual Salir a la calle Y no tener que seguir luchando Sino No reivindicar tanto Sino Eso Pues ser igual ¿Dónde sufrís vosotros Esa desigualdad? Que nosotros no llamamos real En la casa En esa repartición De la vida doméstica En el trabajo En la calle Cuando te piropean En casa no 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 Pero en el trabajo En la calle En... 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 Tranquilas a la calle Y no tener miedo a nada Y poder decir lo que pensamos En cada momento Sin que nadie nos señale Y nos diga Mira por ser mujer No puedes decir esto Mucha gente dice ¿Y por qué no hay día del hombre? ¿No? Pues es lo que tú dices Si no sufriéramos todo esto No tendríamos que salir a la calle A pedirlo Así es Así es Muchas gracias por atendernos En un día como hoy Gracias Les dejamos Con esta cabeza de cartel El 8 de marzo El Día Internacional de las Mujeres Únete a la lucha Por nuestros derechos De la coordinadora Feminista El SED Digo de manifestación Y lo que están viendo Y lo que hemos pasado En realidad Es el principio De la manifestación Porque me acabo de alejar Un poquito Hacia uno de los extremos De esta lengua de gente Que se está manifestando Por una sociedad Más igualitaria Y más feminista Y la lengua de gente Es muy larga Enorme Había ganas de alzar la voz Por los derechos Gracias a todos ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 A bordes seguro ¡Lo demás es violación! ¡Lo demás es violación! Vemos que la manifestación del 8M sigue avanzando Vamos por la avenida de la libertad Con esas pancartas, con esas manifestaciones Aborto seguro, aborto gratuito Pues estamos con una conocida de la casa en Teleels Con Genoveva Martín, compañera Muchas mujeres, muchas personas han salido hoy a la calle Después de dos años sin manifestarnos Hombre, a mí lo que me gusta es que hay muchos jóvenes Muchas chicas jóvenes y muchos chicos, ¿eh? Con lo cual estoy esperanzada Eso es, poner el foco un poco en las nuevas generaciones por lo que vendrán Hombre, hombre Porque es la primera vez que veo a tanta juventud Con lo cual algo hemos hecho Algo hemos adelantado Me parece muy bien Y también hay gente de todas las edades, ¿eh? Genoveva son muchos los motivos por los que tenemos que salir a la calle En todos los panoramas El profesional, el personal, el doméstico Y los periodistas Bueno, vamos a hacer esa reivindicación Juan, ¿dónde pondrías tú la tilde en esta manifestación feminista? Bueno, yo hago un llamamiento a las empresas En cuanto a las mujeres periodistas Cobramos menos Cobramos menos Trabajamos más Y dejémonos ya de cuentos Muchas gracias Genoveva por atendernos siempre Seguimos en esta convocatoria feminista Y a nuestra compañera periodista También seguimos aquí en la manifestación Como decimos Y resaltando ese tinte De que hay mucha juventud De la que se han lanzado a la calle Algo de esperanza Para cambiar Lo que ahora reivindicamos ¡Vamos! 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 Estamos aquí, estamos hablando de que hay mucho joven, hay niños también, confiamos en las edades más pequeñas para cambiar este problema. ¿Y qué te ha llevado aquí? Pues es que he venido aquí por el feminismo. Bueno, es que ya sé que yo soy un chico, pero es que yo también creo que a lo mejor las mujeres podían ser igual que los hombres. Desde luego necesitamos a las nuevas generaciones. Vemos aquí a madre y hijo venir desde casa. Es importante porque hacemos ese tinte siempre de que en la escuela se tiene que enseñar en igualdad desde casa también. Él es un niño, pero creo que no solamente hay que educar a las niñas a que sean valientes o que sean feministas, sino que a los niños, pues nada, que también tengan esa visión y esa mirada violeta para que respeten y dejen la lucha. De hecho, la pancarta esta la ha hecho él, que por el no deseo de lluitar, ha elegido en la frase. Las mujeres son guerreras. Pues con ese mensaje nos quedamos. Las mujeres son guerreras. Ya vemos desde las edades más tempranas apoyando en esta lucha feminista, así se hace desde casa y desde las escuelas. ¡Únete! ¡Únete! ¡No nos piden! ¡Únete! ¡No nos piden! ¡Únete! Pues vamos a seguir preguntando en esta manifestación feminista, ¿qué os ha llevado hasta aquí? ¿Qué reivindicación haríais en el día de hoy? Pues queremos reivindicar que queremos los mismos derechos. El feminismo se trata de tener los mismos derechos los hombres y las mujeres y eso es lo que estamos reivindicando en un día como hoy. ¿Por qué creéis que todavía se nos cuestiona? Absolutamente todo y necesitamos todavía mucha lucha por delante y lo más importante, todas somos iguales, todas, todos y todes. ¿Qué os ha llevado hasta aquí? ¿Qué sufrís o qué vivís en vuestro día a día que os lleve hasta salir a la calle? Llegar a casa muerta de miedo, abrir la puerta con prisas, yo creo que es lo peor que estamos viendo todas hoy en día. Asentías tú también. Sí, yo igual, porque mi madre también ha tenido experiencias con la violencia de género, yo también y muchas de las mujeres que conozco, casi todas, casi el 99% de las que conozco han tenido experiencias. Estaban sacando a relucir que la mayoría de la gente que viene aquí es gente joven. Se hace mucho hincapié en esa educación por cambiar este problema social, esta lacra social. ¿Pone un poquito de esperanza que la gente joven sea la que más se mueven en estas manifestaciones? Es que realmente es eso, es lo que, si no somos la gente joven a la que queremos cambiar el mundo, no va a ser nadie. Claro, exacto. Si nosotras nos luchamos, ¿quién lo va a hacer por nosotras? Al final la gente mayor tiene miedo, aquí somos las únicas que no tenemos miedo, tenemos ganas de luchar y darlo todo. Igualmente, sí. Muchas gracias por atendernos en esta manifestación del 8M, seguimos en directo con toda la gente que ha venido a reivindicarse, a gritar bien alto que queremos una sociedad feminista, que no es otra cosa que la igualdad entre hombres y mujeres, no queremos ser más, pero tampoco menos. Y esto es lo que ha llevado a toda esta gente, que veis en pantalla, hombres y mujeres, reivindicarse en esta manifestación. Me voy a acercar hasta aquí porque he entrevistado hasta el momento muchas mujeres, pero también necesitamos el apoyo de vosotros, los hombres, que os llevan hasta aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me has preguntado? Os llevan los hombres, también necesitamos a vosotros, a la otra parte de la población para reivindicar esta sociedad feminista que buscamos. Pues sí, lo que tenemos que hacer los hombres es mostrar en esta manifestación el apoyo, no solamente en la manifestación, sino en el día a día, en todas nuestras acciones, ser consecuentes y congruentes y coherentes con lo que defendemos todos los días. Es el derecho a la igualdad y a la libertad de la mujer. También por parte de las mujeres que reivindicamos en el día de hoy, ¿hay muchos factores que sacarías tú a relucir de todo ello? Pues igualdad laboral y que cesen ya los asesinatos y todas esas cosas. Muchas gracias por atendernos, que cesen los asesinatos, esa violencia machista, los asesinatos son esa punta del iceberg del machismo que va calando poco a poco y que acaban con las vidas de tantas mujeres. Pues son las 8 de la tarde cuando nos adentramos ya en Jorge Juan, salteria de la ciudad, que acoge esta manifestación del 8. Me dejamos atrás lo que es la avenida de la libertad, por donde ha avanzado esta manifestación del Día Internacional de la Mujer y por la que sigue hasta la Plaza de Baix. Un cartel de total actualidad, ¿verdad? Total, total, total. La Rigoberta Bandini tendría que haber ido a Eurovisión. Así que vamos a reivindicar su canción de Ay, mamá. Su canción de Ay, mamá, porque tiene un mensaje también muy feminista. Total, total, totalmente feminista. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a la calle hoy? Pues como todos los años, desde 2018, la revolución feminista tiene que tomar las calles y que cuanta más gente mejor se una, porque esto es lo que tiene que ser, los derechos de la mujer y esto, pues eso. Hoy estamos bastante respaldadas por mujeres, también por hombres. Entonces, ¿qué cosas vives tú en el día a día? Porque hay gente que todavía nos cuestiona esa igualdad real y cuando ponemos real es porque en el día a día lo podemos materializar de muchas formas. ¿Qué sufres tú? Yo personalmente, como cualquier otra mujer, sufro los microabusos de cualquier día, empezando por el lenguaje, terminando las acciones. En el trabajo, por ejemplo, por ser mujer, yo he notado muchísimas veces que se me ha tratado de forma diferente a un hombre o por ser más joven. Por eso aquí tienen que venir las niñas, las mujeres mayores, las ancianas, incluso los hombres, que vengan a apoyar y que vengan a ser un apoyo para todas. Y que les quede claro que el Día de la Mujer es necesario, pero es un día de reflexión. No hay que celebrar nada, no estamos felices, estamos reflexionando con todas las que faltan y hay que pensar en ellas y ya está. Es importante dos cosas que has dicho, que no es un día de celebración, sino de reivindicación y de denuncia y que necesitamos a toda la sociedad, no solo mujeres, también la otra parte, los hombres y todas las generaciones. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por atendernos, seguimos en esta manifestación del 8M. Reconocer el trabajo de mi compañero Paco, que se mete en la boca del lobo aquí en mitad de la manifestación. Va esquivando a la gente, porque no es nada fácil para él ir avanzando e ir atendiendo a todas las preguntas que les hacemos desde Teleelch. ¿Qué sería la denuncia que hacemos en el día de hoy las mujeres? Pues las mujeres tenemos que tener la libertad para hacer lo que nosotras conseguiremos y que nadie tenga que juzgarnos por eso. ¿Por qué crees que todavía se nos cuestiona cuando hablamos de que queremos una igualdad real? Pues porque el patriarcado sigue ahí, tenemos una educación de muchos años que no nos quitamos de encima fácilmente. Es una cosa invisible pero que va calando poco a poco, ¿no? Cuando vamos creciendo, ya nos van diciendo esto es de mujer, esto es de hombre y eso poco a poco nos va calando. Desde pequeñitas, el rosa y el azul está desde antes de nacer. Ahí lo tenemos. Pues muchas gracias por atendernos. Escuchamos aplausos, ruido de los ilicitanos. Es el ruido de los ilicitanos alzando la voz por una sociedad feminista. Veo aquí a un grupo de hombres, me gusta sacaros también en parte en un día como hoy porque siempre decimos que necesitamos a toda la sociedad, a las dos partes, hombres y mujeres. Es claro, yo he venido así como un otro cualquiera porque yo sé que las mujeres es un colectivo desprotegido y hay que venir así a donar su apoyo y a estar con vosotros para lo que siga. Nosotros siempre hacemos una reivindicación y es que la mujer se ha insertado en el mundo laboral pero en la vida doméstica completamente se nos viene a la cabeza el yo ayudo en casa, tenemos que acabar con esto. Y yo soy el primer que digo yo ayudo, yo ayudo en casa, no es ayudes, yo tengo que ser solidario y una familia tenemos que hacer todos, de todos, porque todos somos iguales entre nosotros. También porque eso va mermando, al final la mujer tiene que atender a las labores profesionales y a esa carga doméstica en casa de atender a los cuidados. Sí, yo soy el primer que reconec, yo soy una persona ya en cierta edad muy sancionada en una manera de ser y costa, costa mucho. Pero yo procuro dentro de las mis limitaciones y las mis debilidades ayudar en lo posible y tratar de cambiarme el chip, que es lo que tenemos que hacer los hombres de una vez. Pues nos quedamos con ese mensaje y con esa necesidad de cambiar el chip para apoyar esta lucha feminista. Que me quito de la pantalla para mostrarles esas pancartas que han hecho los ilicitanos. Estamos mostrando en pantalla a Alicia, ilicitana, asesinada en 2020, que todavía no se sabe nada. Estaba hablando hoy con una compañera que esto viene, tengo una vecina que murió hace unos 30 años, asesinada en un parking y tampoco se sabe nada. Quiero decirte, es una lastra que venimos arrastrando toda la vida y no se encuentran los culpables, no se encuentran las personas y es una impotencia. Una impotencia absoluta. Que sigan ocurriendo asesinatos machistas es esa punta del iceberg, pero que todavía no se penalice y no se... Bueno, pues pago por esas consecuencias es todavía peor para nosotras, nos deja en un lado más vulnerables. Es mucha más vulnerabilidad porque cuesta mucho el continuar con unas investigaciones muchas veces que no tienen demasiadas pistas y es todo muy complicado. Pero hay que luchar porque esto no se deja. Porque esto no se deja. Nos deja en un lado mucho más vulnerable porque vemos que nos puede pasar a nosotras siempre cuando ocurre un asesinato. Dicimos, jolín, me podría haber pasado a mí, a mi familia, a mis amigas y no se hace nada o no se encuentra a los culpables, ¿no? Sí. Es una cuestión también que viene desde la misma educación, desde nosotros pertenecemos al movimiento del latido de las mariposas, que va contra la violencia de género y la violencia vicaria. Y creemos mucho en la educación y en el entendimiento de las personas y es el pilar base. Y no se... parece que vamos para atrás últimamente en ese sentido en lugar de ir para adelante y da un poco de miedo. Es complicado, pero es importante hacer esa reivindicación de que sin educación no vamos a ningún lado. Educación en las aulas, educación en las casas. Sí, sobre todo en las casas porque uno al final es lo que ve y lo que vive. Y si una persona es violenta muchas veces es también por los ambientes y es también por muchas cuestiones que hay que cuidar. Muchas gracias por compartir con nosotros esta denuncia. Recordamos a Alicia, por supuesto, no nos olvidamos de esa ilicitana fue asesinada en La Hoya, en esa pedanía de Elche y que todavía no se sabe, no se ha esclarecido el caso. Seguimos avanzando en esta manifestación. Sin cuidados no habría vida. También poniendo ese tinte a que nunca se ha atendido a los cuidados y nunca se han puesto en valor, ¿verdad? No, y siguen sin ponerse en valor. Por ejemplo, en la última campaña del Ministerio de Igualdad hemos visto cómo no se ha puesto en valor la maternidad, no la han hecho, tampoco ha puesto en valor la lactancia. Y aún así los cuidados siguen recayendo sobre la mujer, ¿no? Por mucho que se avance todavía estamos en ese punto. Sí, bueno, nosotros consideramos que todavía nos quedamos en el tema de la corresponsabilidad, que no consiste en hacer todo al 50%, sino consiste en que los hombres asuman sus tareas. Yo soy de la asociación de la mamá de apoyo a la lactancia materna y defendemos la lactancia como un derecho de los niños, es por salud y queremos reivindicar eso, que la corresponsabilidad no es que los hombres, queremos leche de fórmula para que los hombres puedan alimentar también a los hijos, porque la corresponsabilidad es al 50%, hay muchísimas cosas más que hacer y que reivindicamos eso, que se proteja la lactancia y que los hombres se impliquen en los cuidados, que hay muchísimas cosas como cambiar pañales, cuidar al niño y ayudar con la casa y entonces queremos reivindicar eso. Bueno, pues muchas gracias por atendernos desde la mamá de Eltz también. Seguimos. Aquí vemos otra de las pancartas que han hecho por la igualdad contra la violencia. Cada una de las mujeres hace su reivindicación desde su experiencia, desde su vivencia. Cada una pone el acento en una cosa, en lo que más sufren, en lo que más les duele, pero aún así todas por esa sociedad feminista. Vemos aquí a Asociación de Mujeres Vecinales. Me indican que me vaya al centro de la pancarta. Vemos que hoy ha salido mucha gente a la manifestación del Día de la Mujer. Pues sí, la verdad que sí, que hemos hecho bastante movilización para que sea una manifestación multitudinaria y que la ciudadanía se sensibilice sobre la necesidad de seguir trabajando y seguir luchando para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. Hablamos de esa igualdad real porque a lo mejor sobre el papel se intenta con estos planes que están saliendo, pero en el día a día los sufrimos. El día a día es muy diferente. Quiero decir, todavía existen mujeres que cobran mucho menos que los hombres. Existen mujeres que no tienen el apoyo, la corresponsabilidad en las tareas cotidianas de la vida, de los cuidados, de los hijos, de las hijas, de las personas dependientes. Existen los techos de cristal. Existen 44 mujeres asesinadas el año pasado, 6 en lo que va de este año. Niños y niñas asesinados por la violencia machista. Son muchos los temas, la prostitución, la prostitución que nos parece una violencia tremenda hacia las mujeres. Y por lo tanto son muchos temas los que tenemos la agenda feminista para reivindicar en un día como hoy. Lo hacemos durante todo el año, pero quizás un día como hoy es un día para visibilizarlo más. Por supuesto, los 365 días del año tenemos que extrapolar estas denuncias que hacemos hoy. Hemos hablado de los problemas, que son muchos, y esto es lo que nos lleva a salir a la calle. Que hablamos de las soluciones. ¿Te sientes algo más esperanzada cuando ves a tanta gente en la calle por este motivo y a gente joven? Bueno, sí. La verdad es que lo estábamos comentando las compañeras antes, que nos da mucho gusto que la lucha que llevamos durante todo el año, a lo mejor más las mujeres que somos un poco más mayores, y ver ahora que están en la calle, que están cantando, que están reivindicando, que están apoyando esta lucha, nos hace pensar que el feminismo tiene futuro. Ojalá sea así. Muchas gracias por atendernos desde la Asociación de Mujeres Vecinales. Que el feminismo tenga futuro. Un deseo que pedimos todos los que estamos aquí en esta manifestación feminista. ¿Vemos ese cartel de feminismo es igual a igualdad? ¿Por qué? Vemos que hay gente que todavía no lo comprende. A ver si se consigue, a ver si se consigue. Y los políticos se mueven, que es lo que hace falta. ¿Porque si crees que hay gente que todavía nos cuestiona? Sí, sí. Muchísima. Y mucha gente joven. Sí. Mucha gente joven queda mucho por hacer. Sí. Pero estaba hablando con otra compañera. Al menos ha venido mucha gente joven a la manifestación. Sí, también. De alegría, sí, sí. Y mucho hombre también veo. Vamos avanzando. El caso es dar visibilidad, sí. Sin ellos tampoco podríamos hacer nada. Por supuesto que no. Si no se trata de bajarlo, ¿eh? La igualdad. Ser iguales. No se trata de ser más, pero tampoco menos. Eso es. Justamente. Sí. Pues muchas gracias por atendernos. Les dejo con la imagen de la cabeza del 8M. Vemos a representantes de comisiones obreras. Me voy a dirigir a Carmen Palomar. Ella es la secretaria general de comisiones obreras. Vemos que ha salido mucha gente después de dos años sin salir a la calle, reivindicando todo lo que llevamos atrás en este Día Internacional de la Mujer. Sí, la verdad es que es una alegría ver tanta gente en la calle, tantas mujeres y hombres luchando por la igualdad. La verdad es que estamos muy contentos y agradecemos a toda la ciudadanía y a tanta gente joven que se ha sumado a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y para nosotros Día Internacional con un acento especial en la mujer trabajadora. Hablando de trabajo, como en los sindicatos, siempre se trata de que estos planes de igualdad beneficien o pongan en el mismo lugar a las mujeres porque son al final las que más sufren el paro y toda la precariedad. Sí, las mujeres de 10 personas que están en el paro, 6 son mujeres y la tasa de actividad siempre está por debajo de los hombres, desgraciadamente. Entonces, nosotros, pues para nosotros el 8 de marzo es un día para salir a la calle y este año más, cuando ayer, con el Real Decreto 901 de negociación de planes de igualdad, pues lo que dice es que las empresas que tienen más de 50 trabajadores tienen que tener un plan de igualdad. Por lo tanto, es una manera de llevar el feminismo a los centros de trabajo. Tenemos aquí a Sindicatos Unidos, Comisiones Obreras, Ismael Senén de UGT. Estamos hablando de esos planes de igualdad y esas medidas que se hacen para poner a la mujer en el mismo plano, hablando profesionalmente, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo creo que hoy volvemos a retomar la calle, ¿no? Después de dos años de pandemia, dos años que había una emergencia social que atender y es volver a tomar ese pulso que necesita la ciudadanía para una igualdad real y efectiva. Y desde los sindicatos decir, ¿no? Que yo creo que estamos trabajando día a día, pulso a pulso, para esos planes de igualdad que son los que permiten en el día a día laboral de las mujeres, pues visibilizar sus necesidades y sobre todo ponerlas encima de la mesa, ¿no? A la hora de negociar esos nuevos salarios que son los que, por desgracia, en el mundo en el que nos encontramos, la mujer, pues peca, ¿no? De esa precariedad laboral, tanto económica y social, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es un momento para seguir reivindicando esos derechos tan necesarios en la ciudadanía. Hablamos de esa feminización de la pobreza, las mujeres siguen ocupando esos sectores más precarizados, esas medidas como la subida del SMI o esa reforma laboral, intentan precisamente eso, apoyar esta brecha salarial. Es un conjunto de medidas, no solamente esa reforma laboral tan necesaria para eliminar esa temporalidad que estaba instaurada en nuestro sistema, y así como el salario mínimo interpersonal que permite precisamente eso, ¿no? En los estratos más bajos de los salarios, pues permitir que haya un nivel donde las mujeres puedan ir subiendo su salario poco a poco y que se conviertan en ese salario igual y efectivo como los hombres, ¿no? Yo creo que es un derecho. Gracias, sindicatos, comisiones obreras, UGT, por atendernos en esta manifestación del 8M. Vemos que han hecho esa pancarta con el lema Construyendo y Sumando por la Igualdad Real, esa parte profesional, laboral, que tanto necesitamos reforzar para llegar a lo que hoy reivindicamos, esa igualdad entre hombres y mujeres. Pues seguimos avanzando, lo que están viendo es esa parte de los sindicatos que han venido a manifestarse, UGT, comisiones obreras. Y aunque hemos dejado atrás mucha parte de esta manifestación, sigue quedando todavía mucha gente por detrás que avanza hasta la plaza de Baix. Pues para que os ponga en situación, estamos ya llegando a lo que sería el cruce de Jorge Juan con Reina Victoria. A esa altura, más o menos, nos encontramos hoy. Nos encontramos ahora hasta llegar a la plaza de Baix. Esta manifestación feminista la ha convocado por primera vez conjuntamente la Asamblea 8M con la coordinadora feminista. Por primera vez se han unido para salir a la calle y alzar la voz por el feminismo. Vemos gente joven, gente que se manifiesta a favor de esta manifestación del 8M. Hablamos con otras de las convocantes. ¿Cuál es la denuncia que haces en el día de hoy? Bueno, yo creo que hoy es un día muy importante para todas las mujeres, para todas las españolas. Hacía mucho que no nos podíamos manifestar. El último 8M fue manchado por el coronavirus. Pero bueno, esta aparcar también han hecho mis alumnos de la Vega Baja, muy contentos, muy implicados. Y nada, encantada de transmitir a las nuevas generaciones que hay que luchar por unos derechos, que no somos iguales todavía, que hay que seguir remando y nada, hacia adelante. Entiendo que eres docente, es una reivindicación que siempre hacemos, esa educación que también en la casa, pero en las aulas se lleva a cabo. Es muy, muy necesario, ahora más que nunca, son generaciones más jóvenes, pero también más machistas. Hay que educar en casa, pero también en la escuela y sobre todo con los amigos. Así que la lucha no ha acabado, la lucha está muy activa y seguimos apoyando el feminismo. Muchas gracias por atendernos. Vemos que también se trabaja desde las aulas para llevar a cabo esta manifestación, esta reivindicación feminista. Llevamos una hora y veinte de directo y me acerco a gente que está participando en esta manifestación para que nos cuenten. Me voy a acercar por aquí. ¿Qué os ha llevado hoy a salir a la calle? Pues a luchar para que en un futuro nuestras hijas no tengan que manifestarse tan bien. Justo acabo de entrevistar a una profesora, me decía que ella desde las aulas intenta llevar a cabo una educación más igualitaria, pero de la otra parte está en casa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que tenemos que luchar para conseguir que en unos años no nos tengamos que manifestar. ¿Qué es lo que es sufrir o lo que vivís en el día a día que no queréis que las nuevas generaciones sufran? Pues por ejemplo el miedo a la hora de salir por la calle de noche, no me gustaría que mi hija eso lo tuviese que vivir. Me estaban diciendo que en las nuevas generaciones hay mucha parte feminista, pero otra machista. ¿Vosotras cómo lo veis? Pues la verdad que supongo que será en cada persona, que no todo es igual en cada uno. Con estas manifestaciones multitudinarias al menos da un poco más de pie a la esperanza. Pues sí, la verdad es que sí, y da gusto ver que también hay muchos hombres en esta manifestación, que también les importa. Necesitamos al otro 50% de la población para llegar a cabo esa sociedad más feminista. Sí, totalmente, necesitamos el apoyo de todos, tanto mujeres como hombres. No es una lucha entre nosotros. Muchas gracias por atendernos. Vamos aquí como cada mujer, desde su parcela, desde su vivencia y experiencia, hace esa reivindicación. No es una lucha entre nosotros. Hoy nos encontramos a Carlos González, al alcalde. Mucha gente hoy ha salido a la calle para reivindicar un elche más feminista, una sociedad más feminista. Bueno, sí, en efecto, afortunadamente la manifestación ha tenido, está teniendo un amplísimo respaldo de ilicitanos e ilicitanas. Además, también se percibe que hay muchos jóvenes, muchas chicas y chicos jóvenes, lo cual es realmente positivo. Y, en definitiva, hoy es un día de fiesta, es un día de reivindicación, es un día de poner ante todo la palabra igualdad, lo que significa la igualdad, igualdad de trato, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Hoy es el día de enfatizar el trabajo que tenemos que hacer, que la sociedad tiene que hacer para alcanzar la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Y eso es lo que significa esta manifestación, la lucha contra la desigualdad que existe entre mujeres y hombres, el anhelo de conseguir la igualdad. Y el trabajo que hacemos durante todo el año, desde las administraciones y también los ciudadanos, para conseguir esa anhelada igualdad entre mujeres y hombres. Nosotros lo intentamos, y nosotras especialmente, hacer los 365 días del año, no solo un 8M, pero tengo que trasladarle, ya que tengo la oportunidad de que muchas de las personas que he entrevistado me decían, nosotros lo hacemos, pero también necesitamos el apoyo de las instituciones. Bueno, desde luego, el papel de las instituciones, el papel de los gobiernos es fundamental a la hora de impulsar el cambio social a través de los cambios legales, los cambios legales que propician los cambios sociales. Y en ese sentido yo creo que es cierto, también hay que reconocer que hemos avanzado mucho, se han dado pasos importantísimos hacia la igualdad, hacia la erradicación de la desigualdad, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer, queda mucho camino por recorrer en terrenos como la lucha contra la violencia de género, que me parece la expresión, que me parece no, que es la expresión más cruel, más dura y más inhumana del machismo y de la desigualdad. Queda mucho por hacer también para reducir la brecha salarial, es absolutamente injustificable, aparte de ser absolutamente injusto, que quienes desempeñan el mismo puesto de trabajo cobren distinto, cobren unas menos que otras por ser mujeres y hay que avanzar también en terrenos como la abolición de la prostitución y la erradicación de la esclavitud sexual, que en pleno siglo XXI es una auténtica aberración. En todo eso, el papel de la administración pública, el papel de los gobiernos es fundamental, pero también el papel de los ciudadanos. En cualquier caso, creo que estamos avanzando, creo que vamos por el camino correcto, si bien es cierto que todavía tenemos que esforzarnos para conseguir esa anhelada igualdad. Carlos, nos hablabas de todas las parcelas que hay que mejorar y trabajar para seguir avanzando en esa igualdad real. Vemos aquí que mucha de la gente que viene y que sale a la calle son personas más jóvenes. Eso nos da esperanza de que el Elche que está por venir va a ser un Elche más feminista. Estoy convencido de que sí, de que esta manifestación tenga una alta presencia de jóvenes. Es un símbolo de la fuerza que tiene el concepto de igualdad, la lucha por la igualdad y esa idea de feminismo, la causa del feminismo, que decir feminismo es decir lucha por la igualdad, es decir, lucha por erradicar la desigualdad. Por lo tanto, creo que sí, estoy convencido de que el hecho de que haya muchos jóvenes es signo y síntoma de esperanza en un futuro mejor, en un futuro en el que mujeres y hombres seamos iguales y se erradiquen las desigualdades y sus consecuencias. Ojalá que sea ese el futuro que nos espera y la ciudad que nos espera. Gracias, Carlos González, alcalde, por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Pues seguimos en esta manifestación del 8M, el Día Internacional de la Mujer, cuando llevamos casi una hora de directo, que hemos arrancado muy cerquita de donde ha empezado la manifestación, en la Plaza de la Aparadora. Bueno, pues seguimos avanzándonos a más jóvenes, a más gente que está aquí en la manifestación. Una de mis compañeras, Yanire, cuéntanos de primera mano. Hoy llevo yo el micro, pero podrías ser tú perfectamente que te ha llevado hasta aquí. ¿Qué mascarilla? Pues súper bien, pues la verdad que yo vengo de la fila de atrás, de la parte de atrás, y cuando he visto, he ido adelantando, y cuando he visto la gente que había, digo, madre mía, ha habido mucha, mucha gente, de verdad. Así que súper bien. Muchísima gente, Yanire, y muchísima gente joven también. Sí, de verdad, de todas las edades, muchos hombres, muchas mujeres, muchas niñas, que me ha sorprendido la cantidad de niñas que hay también, y niños, así que súper bien. Pues muchas gracias, te dejamos seguir con la manifestación, he visto una cara conocida, y digo, me acerco a ella, pero como decía Yanire, mi compañera, vemos mayores, vemos pequeños, como el niño que están viendo ahora mismo en Esbolén, vives y llibres. Es importante que desde todas las edades hagamos esta reivindicación. Seguimos avanzando, y ahora nos encontramos con la pancarta de Compromís. Tenía la gente ganas de salir y de alzar la voz por esta lucha feminista. Efectivamente, nos sobran motivos, por desgracia, la pandemia ha impedido estos años que saliéramos a la calle, pero de hecho la crisis sanitaria lo que ha hecho es agravar las desigualdades que seguimos sufriendo las mujeres, y por eso hoy no podemos dar ni un paso atrás, y estamos muy contentos de ver que tanta gente se ha movilizado a favor de los derechos de las mujeres. Hablamos siempre de esa igualdad real que tú comentabas, porque en el día a día lo seguimos sufriendo en todas las esferas de nuestra vida, y lo queremos poner en valor. Efectivamente, yo creo que también se trata de hacer pedagogía sobre la importancia de que en todos los ámbitos de la vida, porque tenemos algunos, por ejemplo la violencia machista, que es la expresión más cruenta, pero que al final ese machismo se manifiesta de manera cotidiana, y es lo que tenemos que combatir a todos los niveles. Vosotros desde Compromís también tenéis un feminismo, desde la parcela que os toca, cada uno desde vuestras respectivas áreas, eso también es importante. reivindicar que esto es transversal. Efectivamente, y nosotros de hecho desde nuestras áreas de gobierno también aplicamos esa perspectiva de género a las políticas que llevamos a cabo en el día a día. Muchas gracias por atendernos, Esther. Vemos aquí a más compañeras que han salido a la calle, también vemos muchos niños. Disculpe la potencia, nos están matando, disculpe la potencia, nos están matando, disculpe la potencia, nos están matando. Vemos con la industria sumergida, perdemos todas, es la reivindicación que sale en una ciudad como Elche, ahí y había tanta economía sumergida. Ponemos en valor que la economía sumergida hace mucho daño a las mujeres, ¿no? Sí, le hace demasiado daño, porque no cotizamos y encima estamos maltratados por los empresarios, porque los discriminan. Un sector silenciado, invisibilizado. Exactamente, ni la escuchan ni nada. Esta es la reivindicación que hacemos, que hacen la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche, una ciudad industrial que ha sufrido y que sufre esa precarización. ¡Voy a violadoras! 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 ¡Voy a viol ¡La invasión no se toca! 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 Pues vemos el feminismo es abolicionista. ¿Cuál es la denuncia que hacéis en un día? ¿Cómo hoy me dirigen? ¿Hace aquí entre las dos seguro? Bueno, pues que la histórica reivindicación del feminismo, que el género es una opresión que sufrimos las mujeres y que necesitamos la abolición de la prostitución, de los vientres de alquiler, más llamados maternidad subrogada porque es una forma de trata y que estas reivindicaciones necesitamos que se tomen en serio porque son la base del feminismo y no se está haciendo. Hablabas de la prostitución, esto es un movimiento social a nivel mundial, pero en España estamos a la cabeza en prostitución. Mientras se pueda seguir pagando por el cuerpo de una mujer, vamos a ser menos. Tenemos un problema muy grande porque estos hombres que impunemente compran cuerpos de mujeres para agredirlas sexualmente sin sentir ningún atisbo de culpa pueden trabajar en centros escolares, en guarderías, cuando en realidad deberían de tener antecedentes penales por lo que están haciendo. Pero aquí, pues como bien dices tú, tenemos un problema enorme porque nos estamos convirtiendo en el país del proxenetismo. Esto es extrapolado a la máxima potencia, bueno, pues la prostitución, pero esto deja detrás la cosificación de la mujer, ¿no? Y absolutamente, y además como el acceso a la pornografía cada vez es más temprano, lo que esto está provocando, como bien, pues eso, lleva siglos reivindicando el feminismo, es que se produce una cosificación muy temprana de las mujeres y en los institutos ya las niñas se sienten muy incómodas con sus compañeros de clase porque tienen ellos una mirada, pues de un potencial putero en el futuro y eso impide que las mujeres estemos educándonos y estemos tranquilas en esos entornos ya desde pequeñas. Además, se enseña una educación desde ese ángulo y se enseña una educación donde se centra el placer en el hombre, en la mujer se deja totalmente de lado. Efectivamente, incluso hay guías educativas que, bueno, pues se han aprobado, como la guía de los Nuestres Cosos, el Nuestres Dets, que ha sido denunciada por el movimiento feminista porque en esta guía se reivindicaba que la pornografía era una expresión natural de la sexualidad, se animaba, bueno, los vientres de alquiler se legitimaban también, la prostitución, todo esto. Entonces, es el discurso que tenemos en este Estado que provoca que las mujeres sean captadas antes de que llegue el proxeneta y el tratante y que lo tengan muy fácil luego para explotarlas y que no puedan defenderse ni salir porque encima se van a sentir culpables ellas por toda esta manipulación que recibimos. Muchas gracias por atendernos desde un campo que todavía no habíamos hablado en esta manifestación, pero creemos que son muchos los que reivindicamos en un día como hoy y que queremos trasladar a los 365 días del año. Ya hemos llegado prácticamente al final de esta lengua de gente, de esta sociedad ilicitana feminista que ha salido a la calle para reivindicar que queremos ser iguales que los hombres en todas las esferas, la profesional, la personal, la doméstica y que hemos abordado desde diferentes ámbitos, el laboral, el personal, el profesional, también desde otros lados como veíamos con esa prostitución que sigue habiendo la cosificación del cuerpo de la mujer o esos planes a nivel profesional. Hemos cubierto en directo esta manifestación del 8M que ha partido a las 7 de la tarde desde la plaza de la Aparadora y hemos llegado prácticamente casi al final. Teleel se suma a esta reivindicación feminista porque queremos una ciudad más justa, una ciudad más igualitaria, una sociedad mejor y hasta que no sea feminista no lo conseguiremos. Estamos ilusionados porque las nuevas generaciones que son las que vienen sean más feministas e impliquen esto en su día a día. Muchas gracias por acompañarnos en este directo de Teleel. Gracias. 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 Gracias.